El día de ayer se volvió a reflejar que el pueblo salvadoreño está como sociedad civil expresándose en las calles por varios temas de país, como el no al bitcoin, el costo de la vida, el tema de desapariciones, y también ayer se conmemoró un día importante, que es el 16 de enero, el tema de los acuerdos de paz. Creo que también el pueblo salvadoreño no quiere olvidar esa historia porque olvidar es volver a recordar. Entonces creo firmemente que el pueblo ayer, de forma muy masiva, llegó a las calles sin importar todos los bloqueos que hubieron de parte del gobierno para que no pudieran llegar a las marchas. Diputado, por otra parte, hemos visto también como en los últimos días se ha hablado que el ejecutivo se está haciendo algún tipo de acciones para, aunque ellos lo han negado este día, pues de supuestamente hacer ataques a periodistas, hacer tipo de meter ciberataques a sus redes sociales, incluso a sus cuentas privadas de WhatsApp para determinar qué es lo que están haciendo, como una especie de espionaje. Ya en la comunidad internacional, las asociaciones de prensa se han manifestado también ante eso. Es importante que en El Salvador, hasta la historia reciente, no había habido una persecución a los medios de comunicación tan importante como lo están haciendo varios periodistas de diferentes medios de comunicación, han estado reportando en redes sociales el hackeo de sus cuentas. Creo que es importante que el pueblo salvadoreño pueda ver que la libertad de expresión está siendo vulnerada siempre y cuando se hable mal del oficialismo. Y ya para finalizar, diputado, sé que quizás usted no es la autoridad del Partido Arena, pero hemos visto también como ha existido una serie de renuncias de parte de alcaldes, no solo del Partido Arena, sino de otros institutos políticos. Se habla mucho que hay alguna especie de entrega de dádivas o algunas obras municipales con esta dirección que se ha creado a cambio de estas renuncias. ¿Cómo ve esta situación y cómo ve también el tema si es verdad al final esto que se están entregando beneficios? Sí, yo creo que es un tema que hay que consultárselos a los alcaldes que están renunciando en estos momentos. También logré ver en los medios de comunicación que existe un diputado de otra bancada que también está denunciando este tipo de actos. Creo que es importante reflejar que nosotros como diputados de Arena seguimos trabajando en el territorio, seguimos trabajando por nuestra gente y para ellos y velando por los intereses de nuestra gente. Ya cada uno tendrá sus intereses porque renuncia, porque se queda, pero al final de cuentas nosotros estamos en un periodo de tres años que vamos a trabajar para nuestra gente. Ahí estamos, diputado. Le agradezco. No, hombre, ya está.